Este juicio se sustenta o han presentado elementos de prueba acerca de que se protegía a uno de los grupos de narcotraficantes del país, al grupo de Sinaloa, y se combatía a otros. Era una práctica bastante usual de darle protección a unos y perseguir y destruir a cualquier otra banda, porque el gobierno no actuaba con rectitud, con imparcialidad. Ahora, el gobierno en esta materia, en estos asuntos estaba tomado, no sólo en lo que tiene que ver con el combate a la delincuencia, estaba tomado también con lo que tiene que ver con la protección a los delincuentes de cuello blanco. El gobierno estaba secuestrado, estaba al servicio de las minorías, de la delincuencia. Llámese delincuencia organizada o delincuencia de cuello blanco.